Llegan recuerdos paseando en el barrio, en los mariscos la banda tocando, con la familia Allá festejando en lo recordado, y en los casinos billetes gastando Soy catalán, no más pa' que sepa Bajo las sombras, cumplo mi sentencia Cuando le quiten, de andado a la puerta, andaré en las penas Siempre a la línea y mi voz